Salí victoriosa ¿Qué proyectos vienen para Quimera? Nos puedes compartir un poquito Pues mira, estoy a punto de tocar un par de puertas Que dicen, si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Pero solo te puedo decir que en este mes Tienen que verme en una empresa grande de la Ciudad de México Al igual que yo pienso regresar aquí a NGLL Porque el recibimiento de la gente, insisto, fue muy bueno Creo que mi trabajo fue muy bueno Y necesito, exijo, volver en contra de ella en Super Libre Así es, y una pregunta que quiero hacerte ¿Cómo es que nace Quimera? ¿Cómo es que nacen esos colores? Y esa gran máscara que es para mí una gran duda Y creo que todos los aficionados detrás de esa pantalla Principalmente te puedo decir que una Quimera Más allá de lo que es el monstruo de la mitología griega Es una fantasía, es algo que quieres y no puedes tener Así es También es la libertad para mí, ahora es la libertad Ya que la Quimera, el monstruo, no tenía un sexo definido Era entre hombre, era mujer, logró tener hijos Pero aún así tenía parte de un macho cabrío Entonces, ¿por qué no demostrar que hoy en día el amor es amor? Seas hombre, seas mujer, mujer con mujer, hombre con hombre El amor es amor ¿Qué mejor forma de demostrarlo que arriba del ring? Donde todas las cámaras nos ven Y se puede decir que esto es libertad de expresión Así es, algún consejo que le quieras dar a todos esos chavos Que quieren pues incursionar este deporte Que este deporte yo creo que para mí Y yo creo que para todos es algo muy importante Y sobre todo que es algo saludable Claro que sí, principalmente y aunque suene muy trillado Coman bien, estudien, estudien Porque una lesión aquí te puede costar muchísimo Y siempre necesitas tener un respaldo Ese conocimiento que te abre las puertas en todos lados Una persona que sabe inglés Que sabe hablar de diferentes temas Tiene las puertas abiertas en muchos lugares Entonces, principalmente que estudien Que esto principalmente lo tomen como lo que es Un deporte con respeto Y que nada los detenga para lograr ser luchadores O luchadoras profesionales Porque lo peor que te puede detener en esta vida Son los miedos Así es Y sobre todo pues que también vean que los luchadores estudian Y sobre todo que también se cuiden Porque estamos pues a un aforo muy mínimo A lo que se tiene Se tiene en esta arena Claro Así que hay que decirle a todos esos aficionados Que se cuiden Que se tomen las manos Y sobre todo pues que sigan disfrutando De la mejor lucha Lucha Libre CL Conce El día de hoy me siento muy contento Estoy con Quimera Y pues es un gustazo Bienvenida a Guadalajara Y te esperamos próximamente aquí Perfecto, muchísimas gracias Gracias por este espacio Y no olviden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Al igual que a mis compañeros Muchas gracias Lucha Libre CL Conce